Hola, saludos para ustedes compañeros de TV Sur, canal 14, allá en San Isidro de General, ubicados acá desde la carretera interamericana sur en el cruce de la sierra, kilómetro 44, que pues el movimiento de la zona de los santos mantiene en el día de ayer, este pues tracto cerrado de la carretera interamericana sur, y me acompaña por acá don Sergio Garro, parte de este movimiento don Sergio, hay una seccional de la ANEP de Productores de los Santos, y hoy están acá nuevamente presentes. Sí, bueno buenas tardes para ustedes y allá para la gente de Pérez de León, el saludo verdad, que la estén pasando bien. Bueno, yo quisiera como un poquitito hacer un poquito de historia por qué nació ese grupo de la zona de los santos, nosotros preocupados por la producción, más que todo aquí entre nosotros se enfoca en la producción de café, ahorita hay una alternativa que es el aguacate, bueno, y unos cítricos y otros productos ahí, pero como no teníamos apoyo del gobierno, entonces optamos por ir formando un grupo. Al principio nos reunimos como cuatro o cinco personas y ya el grupo ha crecido. El grupo de nosotros, en defensa digamos, del productor de la zona, se llama seccional ANEP Los Santos de Productores. ¿Por qué afiliados a la ANEP? Porque nosotros ocupábamos estar aliados a un músculo fuerte como es la ANEP, no para que la ANEP se hiciera más fuerte, sino para nosotros tener ese apoyo. Y en cuanto a la organización, sí que tenemos aquí, al principio reuniones con gobierno, reuniones con diputados y nada. Y entonces al final, junto ya con otros grupos a nivel país, Pérez y todas las zonas del país, nace otro grupo ahí con representación que es el rescate nacional. Es un grupo de trabajadores, no de politiqueros ni políticos, es de trabajadores de la zona de Costa Rica, los productores de la zona. Al no encontrar ese apoyo del gobierno, no nos quedó más que tirarnos a la calle. O sea, no hay otra opción, no hay otra opción. Importante, pues continúa el paso cerrado hoy, ayer abrieron a las 8 de la noche, no sé, ya hoy tomaron la decisión, y mañana a las 5 de la mañana estarán nuevamente por acá. Mañana, si Dios quiere, a las 5. Yo sí quisiera pedirle a la gente de Pérez de León, que si no tuvieran que salir a casos urgentes, que no salgan, que no salgan, ¿por qué va a estar cerrado? No, solamente se está permitiendo el paso, ambulancias, bomberos, personas adultas, niños y niñas, personas que vengan a una cita médica, pero con el comprobante, solamente así se está dejando pasar. Y aquí vamos a estar hasta que el gobierno quiera, o sea, yo sí quiero pedirle disculpas por las molestias, por los atrasos, o sea, yo sé que no es bonito estar aquí 8 horas, en un bus, en un camión, esperando, y a veces algo incierto, no se sabe a qué hora se puede abrir. Anoche se abrió a las 8 de la noche, ayer, perdón, ayer sí anoche, se abrió a las 8. Hoy no sabemos, porque eso depende de la gente, de la organización. Muchas gracias. Gracias a don Sergio, quien es parte, ¿verdad?, de la organización, acá de este movimiento en el sector de la sierra, la ruta interamericana sur, que, pues, se mantiene, como escuchábamos, no sabemos hasta qué hora el día de hoy, y mañana, muy temprano, estarán nuevamente acá, pues, en este cruce tan importante hacia la zona de Los Santos, hacia Pérez y Lidón, la zona sur del país. Con esta información regreso con ustedes, compañeros, al set principal de TVSUR Noticias, un reporte de Josué Navarro, de Canal Alta Visión, y en cámaras, el compañero Eduard Sequeira.